Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y sentí la necesidad de hablar acerca de este tema simplemente porque hoy, bueno, a ver cómo les explico. ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo están? Luego entro al Instagram de Kimberly Loaiza y sí, vi, estaba en su historia, ella subió un boomerang en donde yo estaba bailando, etcétera, etcétera. No, mejor mírenlo aquí. Seguí viendo las historias que subió Kimberly Loaiza anoche y me di cuenta que Juan de Dios tomó el celular de Kimberly y empezó a hablar acerca de una situación que ellos pasaron en la fiesta de Navidad de YouTube. Entré a YouTube, entré a Internet y empecé a ver que muchísima gente ya está hablando acerca de este tema, de que sí, que Juan de Dios le empezó a decir un poco de groserías y un poco de cosas malas a Chumel Torres o de que Chumel Torres fue muy mala persona con Kimberly Loaiza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy les voy a contar lo que yo vi con mis propios ojos porque yo estuve en esa fiesta. Resulta que llego a la fiesta. La fiesta fue en la sala Corona en el DF. Bueno, ya no se le dice DF, ahora es CDMX. En lo que yo voy llegando, me bajo de mi auto y voy a entrar para registrarme en la fiesta y todo esto. Antes de yo entrar estaba Juan de Dios Pantoja junto a su novia Kimberly Loaiza y están acompañados de Nat Campos. Nat llega con Juan de Dios y con Kimberly y se toman algunas fotos en la entrada. La decoración está sumamente maravillosa, la verdad que está todo sumamente lindo. Me registré, entramos, subimos. El asunto ya estaba súper cool. Empezaron con algunas charlas en el evento. El escorpión dorado estuvo animando la fiesta, a lo que para mi sorpresa fue una cosa muy extraña. Había una pelea de sumo o una lucha de sumo, no sé bien cómo se dice, pero en esta estaban participando Leslie, la Polinesia, estuvo Rix, Jurem y otras personas. Más adelante, el escorpión empieza como que a animar el asunto, refiriéndose a alguna de las personas que estaban en el público. Estaba Juan de Dios Pantoja, le dijo algunas cosas y ya, ahí murió el asunto. La fiesta se empezó a poner amena. Llegó una banda, Grupo Cariño. Grupo Cariño empezó a tocar, la gente empezó a bailar y todo eso. Ya empezaron a servir los licores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo el mundo se empezó a poner feliz. Yo estaba en una mesa junto a mis amigos, la Castro. Estaban otros amigos allí, estaba DxDay, otros amigos que también son youtubers y bueno, crean contenido para internet. En ese momento pasó Chumel caminando muy cerca mío. A lo que yo le pregunto a algunos amigos qué pensaban acerca de Chumel. Porque la verdad yo nunca lo había visto, nunca había estado en un evento o coincidido en un evento en donde él también estuviese, la verdad. Y algunos decían como que, ah, bueno, Chumel, normal. Y otros decían como que, bueno, él es un poco especial. Y otra persona también decía como que, ah, es un poquito mamón. Yo no sé si es verdad porque no lo he conocido en persona, así no me lo han presentado, así que no sé, solamente lo vi pasar y listo. Ya habíamos salido todos a la pista de baile. Sí, empezamos a bailar un poco. Empezaron a tocar algo de cumbia, la verdad es que íbamos a bailar mucha cumbia, pero igual yo estaba ahí como que tratando de bailar para divertirme un poco. En ese punto también estaba Juan de Dios Pantoja, que sí baila espectacular. Junto a su novia dieron un montón de vueltas a lo que yo dije, oh, wow, sí bailan. Al rato veo a Juan de Dios tomar su maleta de su puesto, de su silla o de su mesa, tomó su maleta, se la puso en el hombro y sale con Kimberly. Pero salió un poco molesto, o sea, yo sí noté que iba como un poco así, ¿sabes? Como si algo lo hubiese molestado en ese momento. Lo que yo entiendo o lo que yo me imagino que sucedió en ese momento fue que Kimberly le pidió a Chumel que le enviara el saludo para su tío. Este tal vez se negó o no fue muy amable con ella. Lo que a Juan de Dios Pantoja no le gustó para nada, tomó su maleta y se fue del evento. O tal vez se fue al baño, la verdad es que no estoy segura. Yo los vi salir, pero no estoy segura si salieron del evento como tal o salieron al baño. Para resumir un poco el cuento, esto fue lo que sucedió. Hola, Chumel Torres, quiero decirte que chingues a tu madre por mandar a la lindura mayor a la merga, solamente por mandarte un saludo para su tío. Quiero decirte que nosotros no te admiramos, güey. Su tío sí, pero nosotros no. Y otra cosa, hermano. Te digo esto ahorita que estoy un poco ebrio y cerca del evento de YouTube. Por si quieres que me regrese a partir de tu madre, solamente dime, güey. Así no se trata de una mujer, cabrón. Y a ninguna persona se trata así, güey. Tú la p*** paré el dedo en frente de todos. ¿Por qué? Porque a ti te valió a m***a mandarla a la m***a a ella en frente de todos. Solamente, cabrón, ten más humildad, güey. Así no se trata de una mujer y a ninguna persona, cabrón. Y menos cuando son t***as. Me vale madre, güey. ¿A quién me eche de enemigo por estas historias? Mira, p***o, no me gusta que traten mal a la gente, güey. Y menos a ella, cabrón. Así que me vale madre. La verdad es que yo no tengo ni idea de por qué Chumel actuó de esa manera, solamente por un saludo. Yo estuve con Juan de Dios y con Kimberly. Bailamos, gozamos, hablamos, tomamos fotos, la pasamos de lo mejor. Y Kimberly, pues como ya saben, hasta me subió en una de sus historias. Ambos fueron un amor de persona. Fueron súper amables, cariñosos, nos tratamos súper bien. Y eso que yo jamás había coincidido con ellos. Fueron muy atentos en todo momento y hasta grabamos videos para mi canal. Que si no se lo quieren perder, pues suscríbanse a este canal y estén pendientes porque pronto lo voy a subir. Así que amigos, esta es mi opinión. Tenemos que mantener los pies siempre sobre la tierra. Independientemente de los números o los seguidores. No importa lo que hagan, en verdad todos somos seres humanos y todos, absolutamente todos merecemos un buen trato. El final de todo esto, de crear contenido, de ser youtuber, de estar en internet, es divertirnos. Pero también respetarnos y amarnos. Así que gente hermosa, en verdad, vamos a repartir amor y no odio, no maltrato a las otras personas. No denigrar a las otras personas. Vamos a tratar de ser mejores seres humanos. Yo soy Catherine Boyce, si te gustó este video, por favor, dale me gusta. Como ya les comenté al principio, esta es mi opinión personal y es lo que yo vi con mis ojos porque estuve en esa fiesta y sé lo que sucedió. Muy pronto voy a subir los videos que hice con Juan de Dios Pantoja y con Kimberly Loaiza. Así que si lo quieres ver, por favor, suscríbete a este canal y activa las notificaciones encendiendo o picándole a la campanita para que YouTube te avise apenas subo un nuevo video. Yo soy Catherine Boyce nuevamente, aquí abajo todas mis redes sociales. Los dejo a todos con un beso enorme, los amo demasiado y hasta el próximo video. Bye.